Sí, bien, la verdad que este año fue un año muy bueno para nosotros. Fuimos con la idea de intentar mejorar los tiempos de años anteriores y por suerte se pudo lograr. Este año el clima ayudó bastante, fue una carrera muy rápida de muchos participantes. Entre las categorías competitivas y las promocionales se calculan más de 6.000 bicis, así que ha sido un año muy bueno. En el caso de ustedes, ¿con cuántos fueron? Este año en particular fuimos 7 competidores, fue Marcelo Andrada, Norberto Barovero, Raúl Errecalde, Seba Marchesi, Javier Rodríguez, Julito Mena y Juan Cueca Betis. Y también los hijos de Marcelo Andrada, que fueron los únicos que trajeron premios este año, así que muy bien. Es decir que generalmente participan los que ya habitualmente vienen participando, en el caso de ustedes. Sí, sí, fuimos los mismos de siempre. Por suerte este año ya se pudo correr en equipo. Ya por la edad, ya casi todos estamos en la misma categoría, así que se puede hacer toda la carrera juntos casi. En tu caso, ¿cuánto tiempo ya participando, Cristian? Yo, la verdad, este es el primer año, yo hace un año que estoy andando en bici, y bueno, empecé primero en forma de hobby, y hablando con los chicos de la agrupación, bueno, empezamos con un entrenamiento, y bueno, nos llegó el año pasado a hacer el campeonato del sur de Córdoba, en mi caso anduve bastante bien, Norberto Barovero y los demás chicos también, así que bueno, estamos haciéndolo todo a pulmón, pero formando una agrupación, la agrupación 7 y 35 de acá de Maquena, y bueno, tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. ¿Qué se puede contar de esa experiencia? Es algo, es una carrera única, es la más grande de Sudamérica, es la más tradicional de todas. Normalmente en cada categoría vas a ver 10, 15 tipos que van a ganar la carrera, después todo es un desafío personal, año tras año intentar mejorar los tiempos, así que es una carrera muy dura, son 85 kilómetros de todo en sierra, así que bueno, se va y se entrena todo un año para esa carrera. Es importante, como decías, este desafío personal de cada uno, y el aprendizaje como ciclista uno puede hacer también. Sí, sí, es una experiencia todos los años, porque además de que vos tenés un año más de entrenamiento, también tenés un año más, así que cada vez te cuesta un poquito más. Pero bueno, o sea, se trata de entrenar durante todo el año para esta carrera, que es la más importante del calendario, no para nosotros, sino para todos. Y después, bueno, durante el transcurso del año, estamos corriendo el Campeonato del Sur de Córdoba, en la que también está participando Walter Ruiz, que en la primera fecha pudo estar entre los cinco primeros, así que hizo podio, y este año en particular el Río Pinto no lo pudo hacer por problemas con la bici, pero después estamos todos en el Campeonato del Sur de Córdoba. ¿Qué viene ahora cercano? Ahora se corre el día 20, ahora de mayo, la segunda fecha en Nicolás Brausone, donde son ocho, y nosotros estábamos con la sexta fecha. El año pasado estuvimos dentro del calendario y fue la carrera con más ciclistas, así que bueno, esperemos que este año podamos tener la misma cantidad de gente y esperar a ver qué sucede. Son ocho fechas, así que es un campeonato bastante largo, lindo, y bueno, después sonales, tenés muchas carreras de duatlón, que también estamos participando varios de nosotros, junto con algunos chicos que están corriendo, Juanchi Antivero, Godoy, así que está armando algo bastante lindo. En lo que respecta al ciclismo, los desafíos son distintos, los terrenos son distintos, digamos, los que es nuestra zona, lo que vos decías recién en la próxima competencia, lo que es la Vuelta Río Pinto. Sí, 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 el Río Pinto es una carrera puramente de sierra, puramente de sierra, donde hay muchos vados, piedras, subidas, bajadas, sobre todo, a diferencia de las carreras de acá, de la zona, que se llaman rural bike, y dentro del rural de acá nosotros tenemos también, en las ocho fechas, cuatro o cinco carreras muy distintas, carreras rápidas, carreras de Guadal, y nosotros acá con mucho viento, así que son carreras muy lindas que te dan un campeonato distinto y en el que viene mucha gente de varios lados. Gracias.